Música Buenos días familia, hoy Dios nos concede el privilegio de poder volver a conectarnos como cada domingo a Encuentro Bíblico Este es un tiempo dedicado a nuestro Señor Jesús Vamos a adorar y alabarle a nuestro Padre que nos cuide y nos guarda cada día Gracias le doy a Dios por la vida de todos ustedes que nos están viendo en estos momentos y por las personas que se van conectando durante todo el programa Invita a tus amigos y a tus familiares a ver juntos Encuentro Bíblico Y comencemos el programa alabando a Dios Así que hermanos dispongamos nuestros corazones, alcemos las manos y vamos a adorar Buenos días familia, como cada domingo a esta hora y en este canal estamos aquí para esperarlos y para realizar juntos el Encuentro Bíblico El Encuentro Bíblico con el paso de todos estos meses se ha convertido en el servicio principal en el servicio de adoración de la Iglesia Bíblica de la Molina La Iglesia Bíblica de la Molina no es una iglesia perfecta Es una iglesia compuesta por personas como nosotros, como ustedes y como yo Y obviamente es una iglesia con defectos, con limitaciones Sin embargo, es una iglesia maravillosa Y si me preguntan por qué, yo les voy a decir Porque la mano de Dios siempre está protegiéndonos Y porque el Padre siempre escucha nuestras oraciones Sí, Dios escucha nuestras oraciones Aunque no siempre responde como deseamos Como en esta semana en que nos sentimos tristes Porque nuestra amada Susana Regalado Partió a la casa del Padre Y nos ha dejado a nosotros Pero en especial a su mamá Aide Con una tremenda sensación de dolor Algo que me hace pensar Que también en esta semana Muchas familias a lo largo y a lo ancho de nuestro país Han pasado por la dolorosa experiencia de una pérdida Y a todos ellos, desde aquí Con el corazón de la Iglesia Bíblica de la Molina Les enviamos nuestro amor Y le pedimos a nuestro Señor Que los consuele, que los fortalezca Porque nuestro Dios nunca se equivoca Porque Él siempre tiene nuevas oportunidades para nuestras vidas Y sí, creo que todas estas cosas que están sucediendo Señalan con claridad Que la pandemia sigue su marcha Que no se detiene Aunque por ahí se han levantado voces Para decirnos que el nivel de contagios está descendiendo En esta contradicción Yo creo que la cosa es clara Que tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras familias Hasta que por fin logremos estar vacunados Mientras tanto, todos tenemos que hacer nuestra parte Tanto para cuidar nuestra salud física Como para cuidar nuestra salud mental Y me refiero a la salud mental Porque esta semana también ha traído la noticia triste De que hay personas que parecen haber llegado al límite de su capacidad Personas que hoy sufren ataques de insomnio De falta de apetito Personas que se han hundido en una profunda depresión Porque ya no pueden soportar esta situación Y es que nosotros no somos de piedra Somos personas sensibles Y pensando en estas personas sensibles Y en la necesidad que todos tenemos Hoy quiero compartir con ustedes una historia Que probablemente abra luces a esta necesidad que estamos viviendo La historia no la inventé yo La contó el apóstol Pablo Cuando escribió la segunda carta a los corintios En esa carta Pablo contó la experiencia traumática que le tocó vivir Una experiencia que lo llevó a sentirse al borde de la muerte Las palabras textuales de Pablo dicen así Hermanos en Cristo Queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos Y hasta creímos que íbamos a morir En realidad nos sentíamos como los condenados a muerte Ahora yo quiero que te des cuenta Que en esta ocasión Pablo no pone énfasis en los detalles Lo que hace Pablo es compartirnos sus sentimientos antes que los detalles Quiero que notes eso Él comparte sus sentimientos aunque no ofrece detalles Y es obvio que a todos nos hubiera gustado saber cuál fue esa experiencia Es más, nuestra imaginación nos podría llevar a elaborar teorías Yo leo esta historia y pienso que quizá Pablo fue atacado por una bestia feroz En alguna parte oscura de los caminos que él transitaba Y eso le provocó un terror, un pavor terrible O pienso que tal vez fue capturado por los enemigos de la fe Y que ellos estuvieron a punto de matarlo Pero lo rescataron a tiempo Pero eso le provocó un miedo que lo dejó así, marcado O pienso que tal vez Pablo sufrió un naufragio en alta mar Y sintió que estaba a punto de ahogarse Y se aferró hasta que llegó a la playa donde terminó rendido No sabemos qué pasó Pero repito El énfasis de Pablo está en compartirnos los sentimientos Antes que los detalles Y esto es importante Porque de una manera u otra Los sentimientos La manera como te sientes Determina tu salud física Y tu salud emocional No todos reaccionamos de la misma manera Pero en algunos que pueden mantener la calma La presión es tolerable En cambio en otros La presión es tan fuerte Que sienten que están agonizando Y que ya no pueden soportar más Quiero que te des cuenta Todos estamos inmersos En la misma realidad pandémica Para decirlo de una manera Y todos vivimos la misma incertidumbre política Es una experiencia que la compartimos todos Pero no todos respondemos de la misma manera Cada uno tiene una respuesta particular Y respondo Y repito Y repito perdón Unos responden con calma Y otros responden con desesperación Así que lo que yo quiero aquí señalar Es que en esta historia Que no nos presenta los detalles Lo que salta a la vista Es que Pablo se sentía morir Eso es lo que importa No si de hecho iba a morir Sino que él se sintió a punto de morir Y encontrar ese sentimiento Me lleva a preguntarte en esta mañana ¿Alguna vez has tenido la sensación De que estabas a punto de morir? No sé si tú has tenido esa experiencia Pero déjame contarte un pedacito de mi vida Porque hace algunos años atrás Cuando el terrorismo estaba en todo su vigor Yo era pastor de una iglesia En el centro de la ciudad Y una tarde Mientras estaba desarrollando un estudio bíblico Mi secretaria me interrumpió para anunciarme Que había llegado una pareja de jóvenes Que estaban buscando orientación de un pastor Porque tenían un problema que no podían resolver Demoré unos segundos en responder Y luego le dije que sí Que pasen Que yo los iba a atender Mi secretaria salió Regresó después de unos segundos Entró la muchacha Se paró a un lado Entró el muchacho mirándome a los ojos Y yo me puse de pie Para extenderle la mano y saludarlos Solo que cuando hice eso Él me tomó bruscamente Y puso un revólver en mi cabeza Mientras anunciaba que eran del ejército popular Y que no querían hacernos daño Que lo que querían Era llevarse Todas las medicinas De los consultorios que teníamos en la iglesia Porque aquella iglesia tenía Una serie de consultorios Para atender a la comunidad Así que durante esos segundos Que duró esa terrible experiencia Pasó por mi cabeza la imagen De mis tres hijas pequeñas De mi esposa De mi familia Pasó por mi cabeza la idea De que probablemente ese Era el último momento de mi vida Yo no sé si alguna vez has tenido Esa experiencia Pero hoy quiero comenzar Haciéndote cuatro preguntas puntuales Allí va la primera ¿Alguna vez has sentido Que estabas a punto de morir? Segunda pregunta ¿Has tenido miedo de contagiarte? Tercera pregunta ¿Sientes temor por todo lo que está sucediendo en el Perú? La cuarta pregunta ¿Cómo te sientes Cuando piensas en todos los problemas Que vives? Imagino Que Pablo Enfrentando esa terrible experiencia Debió haberse hecho Muchas preguntas Similares a estas Que he planteado Pero lo importante No son las preguntas Sino lo que Pablo descubrió Porque en medio de toda esa experiencia traumática Pablo descubrió una verdad Que le dio tranquilidad Una verdad que se ha mantenido firme A lo largo de los siglos Una verdad que nosotros debemos hacer nuestra El día de hoy El apóstol Pablo En medio de toda esa circunstancia de temor Escribió Segunda de Corintios 1.10 Escribió Él nos libró Y nos libra Y aún tenemos esperanza De que Él seguirá librándonos De tal peligro de muerte Mientras Repites el texto ahí en tu lugar Quiero que te des cuenta De que es una frase Hermosamente construida Porque tiene un verbo El verbo librar Lo repite tres veces Pero lo repite en pasado Presente y futuro Porque tiene la finalidad De abarcar toda la vida Y en medio de toda la vida Dios se muestra a sí mismo Como alguien que siempre estará listo A librarnos del peligro Como alguien que siempre estará cerca A participar de nuestra vida A nuestro favor Así que por encima de todas las circunstancias adversas Que vivimos Creo que queda claro para todos De que Dios quiere librarnos De todo peligro ¿Lo entendiste? Entonces déjame preguntarte ¿Crees que Dios quiere librarte De todo peligro? ¿En realidad lo crees? ¿Lo crees tanto como para hacerlo Una verdad que te sostenga En medio de esta turbulencia? Me parece que Antes de responder esta pregunta Necesitamos encontrar la razón Por la que Dios quisiera librarnos Del peligro Y si existe una razón Tendríamos que buscar El porqué De esta oferta de Dios Y si existe un porqué Lo más importante Tendríamos que averiguar Cómo activar La protección de Dios En nuestras vidas Así que En esta mañana Durante este estudio bíblico Quiero responder Tres preguntas La primera pregunta ¿Hay alguna razón Para que Dios Quiera librarte del peligro? Primera pregunta Segunda pregunta ¿Por qué te ofrece protección? ¿Cuál es el motivo? Tercera pregunta ¿Qué debes hacer Para que su protección Se active en tu vida? Mira las tres preguntas Mira la primera La primera pregunta Busca una razón Para que Dios Quiera librarnos Del peligro Y la respuesta Tiene que ver Con su propia naturaleza Con la naturaleza Del Dios Que gobierna Los cielos Y la tierra Así que Si me preguntas ¿Por qué quiere protegerme? Voy a responderte Porque Dios Es un padre Amoroso Esa es la primera verdad Dios Es un padre Amoroso Y de comienzo A fin La Biblia Da testimonio De que no hay nadie Más amoroso Y bueno En todo el universo Que nuestro Dios Todopoderoso Y para muestra Un botón Vamos a segunda De Corintios 1 3 Donde leemos Demos gracias A Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Mira lo que dice allí Él es un padre Bueno Y amoroso Y siempre Nos ayuda Este Pequeño Versículo Habla De la naturaleza De Dios Define La naturaleza De Dios En la expresión Un padre Bueno Y amoroso Un padre Bueno Y amoroso Una figura Que nos invita A recordar Los momentos En que nuestros Padres terrenales Nos expresaron De una O de otra Forma Su cariño Su amor Por ejemplo Yo estoy hablando De esto Y viene A mi mente Ese día En que mi papá Llegó Y me dijo Sube al auto Vamos a ir a un sitio Y yo obediente Subí Y le pregunté A donde íbamos a ir Y él se quedó callado Y cruzamos la ciudad Y yo seguía Preguntándole A donde vamos Y él seguía callado Con una leve sonrisa En el rostro Finalmente llegamos A una casa Desconocida Y me dijo Toca la puerta Bajé Toqué la puerta No recuerdo Quién me abrió Porque Lo que recuerdo Es que allí Frente a mí Estaba El primer Cachorro De pastor Alemán Que tuve Un regalo De mi padre Una muestra De su amor Si A veces Los padres Son cariñosos A veces Los padres Son un poco secos Pero esta mañana Yo no estoy hablando De los padres Terrenales No Esta lección No trata De nosotros Esta lección Trata Del padre celestial Y lo que quiero Poner puntualmente Con claridad Es que el padre Celestial Toma nota Por favor Es un Padre Amoroso Tan amoroso Que cuando cometemos Una falta En vez de Castigarnos Como lo merecemos Prefiere Esperar Hasta que Reaccionemos Y regresemos A sus brazos Eso es el Arrepentimiento Y cuando Regresamos A sus brazos Cuando volvemos A Dios ¿Qué cosa es lo que pasa? Dios Siempre nos Espera Con los brazos Abiertos Ahora quiero Que pienses En esta frase Dios Siempre nos Espera Con los brazos Abiertos Porque en la parábola Del hijo Pródigo Que Jesucristo Contó Esa es la Gran lección La parábola Del hijo Pródigo Es la historia De un muchacho Que decidió Independizarse Que decidió Vivir la vida Sin ningún Freno Que se abocó A buscar Placeres Alegría Y diversión Y que después De un tiempo De farranda Lo único Que logró Fue quedarse Pobre Y completamente Vacío En medio De su confusión En medio De su perdición El único lugar Al que este muchacho Pudo ir a refugiarse Fue al establo De los chanchos Así que Ahí está El protagonista De la historia En medio De un ato De chanchos Que lo mira Con desconfianza Y en esa Triste Situación La Biblia Dice Que recordó Recordó Que su padre Era un padre Amoroso Y entonces Se levantó Y fue a buscarlo Y la Biblia Dice que antes Que el muchacho Llegue Su padre Estaba Con los brazos Abiertos Para recibirlo Y yo quiero decirlo Con absoluta Contundencia Nuestro Dios Es un padre Amoroso Y eso Significa Que Dios Siempre estará Listo A librarte Del peligro Dios Siempre estará Listo A librarte Del peligro Como libró A Pablo Que se sintió Al borde De la muerte Y aprendió Que Dios Que Dios Estaba Allí Cerca Moviendo Sus fichas Moviendo A sus siervos Para protegerlo Y darle Nuevas oportunidades Claro Tú me vas A preguntar ¿Y cómo Hizo eso? Y entonces Yo voy a decirte Que probablemente Pablo nos ofrece Un dato Cuando al escribir A los romanos En el capítulo 16 Pablo dice Saluden a Priscila Y a Aquila Mis compañeros De trabajo En Cristo Jesús Punto Seguido Mira lo que sigue Por salvarme La vida Ellos Arriesgaron La suya Tanto Yo Como Todas Las iglesias De los gentiles Les Estamos Agradecidos Yo Leo Estas Palabras Y me Imagino Una escena De misión Imposible Solo que No es Ethan Hunt El protagonista Sino Aquila Y Priscila Moviéndose Bajo el poder De Dios Para ayudar A Pablo ¿Entendiste? ¿Entendiste? Dios Quiere Protegerte De todo Peligro Lo hizo En el pasado Por eso Estás con vida Lo está Haciendo En el presente Por eso Estás Escuchando Esta enseñanza Y lo quiere Hacer de aquí Hasta el último Día De tu vida Y para eso Tienes Que estar Seguro De que Estás En las manos De Dios Y no Manejando Tu propio Destino Así que ahora La pregunta Se vuelve Personal Y la pregunta Es ¿Estás En las manos De Dios? ¿Estás En las manos De Dios? Esta es una Pregunta Personal Como la palabra De Jesús También es Personal Para ti Porque Jesucristo Dice Mi Padre Que me Las dio Es mayor Que todos Y nadie Las puede Arrebatar De la mano De mi Padre Dándonos A entender Que sólo Estaremos Seguros Cuando estemos En las manos De Dios La protección La libertad Que Dios Quiere darnos El amor De Dios Se manifiesta De tantas Formas En nuestra vida La verdad Es que nuestra Vida Está llena De las muestras Del amor De Dios El sol La familia Los amigos Tener fuerza Para levantarnos Y luchar Cada día Ahí está La protección De Dios Es más Estoy seguro Que si en esta mañana Te esfuerzas Por un momento En recordar Esos momentos Especiales En los que Dios Pareció estar Cerca de tu vida Poniendo Su mano Sobre tu hombro Visitándote Para darte Esperanza Y fe Desapareciendo Tu pena Y reemplazándola Por paz Hay tantos Momentos En mi vida En que Con sólo Sentir La presencia De Dios Todo Se ponía bien Porque Dios Dios es un Padre amoroso Que quiere mostrarle Amor Y protección A cada uno De sus hijos Así que No se diga más La cosa Está clara La primera lección De esta enseñanza Es dos puntos Dios Es bueno Con cada uno De nosotros Si estuvieran aquí Les preguntaría Si están de acuerdo Si dicen amén Pero como no están aquí Les sugiero Que escriban En las redes Si Dios Es bueno Con cada uno De nosotros Pero Pero cuál es la razón Por la que Dios Quiere darnos protección ¿Por qué Dios Viene y dice Yo quiero estar A tu alrededor Protegiéndote ¿Por qué? Porque sin importar La experiencia El conocimiento Las virtudes El dinero Las capacidades Que tengas Sin importar Quien seas Hay una realidad Que no podemos negar Toma nota Por favor El segundo punto De la enseñanza ¿Por qué nos quiere proteger? Por una verdad Porque la vida Está llena de peligros ¿Verdad o mentira? Pura verdad Si pudiéramos Preguntarle a Pablo Cómo fue su vida ¿Cuál crees Que sería su respuesta? Resulta que Él nos da Una explicación Déjame leerte Lo que Pablo escribió En segunda de Corintios Dice He sido Encarcelado Más veces He recibido Los azotes Más severos He estado En peligro De muerte Repetidas veces Cinco veces Recibí De los judíos Los treinta y nueve azotes Tres veces Me golpearon Con varas Una vez Me apedrearon Tres veces Naufragué Y pasé Un día Y una noche Como náufrago En alta mar Mi vida Ha sido Un continuo Ir y venir De un sitio A otro En peligro De bandidos Peligro De parte De mis compatriotas Peligros A manos De los gentiles Peligros En la ciudad Peligros En el campo Peligros En el mar Y peligros De parte De falsos hermanos En conclusión En conclusión La vida de Pablo La vida de Pablo Estuvo llena De peligros Ahora Yo no sé Cómo Cómo sería La descripción De tu vida No sé Si tú has tenido Que soportar Tantas adversidades Como las que Enfrentó Pablo Pero estoy seguro Que desde el día En que naciste Hasta hoy Tu vida Ha estado Llena De peligros Que tienes Que enfrentar Verdad O mentira Y lo que está pasando Ahora mismo ¿Cuál es tu balance De cómo te sientes Durante todos estos meses De la pandemia? Yo creo que esta pregunta Se puede responder De dos maneras Creo que podemos hacer Una lista De los peligros Que hemos enfrentado De la enfermedad De la posibilidad De contagio De la pérdida De la carencia económica Pero si vamos Por ese camino Lo que vamos a encontrar Es estrés Y cansancio Hay una segunda opción En vez de hacer La lista Podrías Preguntarte Cómo Llegaste Hasta aquí Porque has llegado Hasta aquí Pero ¿Cómo llegaste? Porque cuando Te preguntas Cómo llegué Hasta aquí Entonces Job El campeón Del sufrimiento El hombre Que tuvo una vida Llena de tormento En medio De su tribulación Y de su miseria Levanta la voz Para decirte Yo sé Que mi Redentor Vive Y que al final Triunfará Sobre la muerte Lo que Job Está diciendo Es que él Estaba vivo Porque Dios Estaba vivo Y Job Está explicándonos Que su esperanza No estaba En sus fuerzas Porque ya no Las tenía Sino en que Finalmente Dios Levante su brazo Porque cuando Dios Levante su brazo Todo dolor Iba a desaparecer Y se iba a reemplazar Por gozo Y paz Como efectivamente Fue Porque has llegado Hasta aquí Porque Dios Te ha Sostenido Otro hombre De Dios Samuel El profeta El que recibió El que recibió El encargo De liderar A su pueblo Después de Veinte años De sufrimiento Este hombre Que enfrentó A los filisteos Y después de Veinte años Concibió una victoria Este hombre Dice la Biblia Que tomó Una piedra La colocó Entre mis Paísen Y la llamó Ebenecer Diciendo Hasta aquí Nos ayudó Jehová Qué Tremenda Declaración Samuel Está Diciéndote Que has llegado Hasta aquí Porque Dios Te está Ayudando Que sí Hay dificultades Percances Adversidades Pero mira La protección De Dios Está Sobre Tu vida Y esa Presencia Puede cambiar Las dificultades En tremendas Lecciones Que te Preparen Para las Próximas Batallas Que tendrás Que emprender Así que El diablo Puede atacar Tu vida Tus errores Pueden Cobrarte El cheque La pandemia Puede amenazarte Tu humanidad Puede verse Rendida Pero tú Puedes decir Con fe Lo que dijo Pablo Somos Más Que vencedores En Cristo Jesús Somos Más Que vencedores En Cristo Jesús Puedes decirlo Puedes hacer Tuya Esa Declaración Quizá Tenemos Que ir Nuevamente Al versículo Que estamos Estudiando Porque todas Estas cosas Que estoy Hablando Se desprenden De segunda De corintios Uno Diez Que dice Él nos Libró Y nos Libra Y aún Tenemos Esperanza De que Él seguirá Librándonos De tal Peligro De muerte ¿Qué sientes Frente a Estas Palabras? ¿Sientes Que tu corazón Se afirma Y la paz De Dios Cubre Tu alma? Leamos Una vez Más Él nos Libró Y nos Libra Y aún Tenemos Esperanza De que Él Seguirá Librándonos De la Pandemia ¿Te gusta? ¿Te entusiasma? Es que Las dificultades Que estamos Viviendo Tienen Tres Propósitos Afirmar Nuestra Fe Fortalecer Nuestra Confianza Y prepararnos Para Nuevas Batallas Porque es El momento Para recordar Que la Vida Cristiana Es Una Vida Sobrenatural La La vida Cristiana Está Llena De Intervenciones Divinas La Vida Cristiana Está Llena De Milagros Pero Tenemos Que Descubrir Cómo Activar La Protección De Dios Sobre Nuestras Vidas Es 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 Hemos Entrado Al Tercer Punto De la Lección Cómo Activar La Protección De Dios En Mi Vida Y la Respuesta La Respuesta Es Más Simple De lo Que Puedes Imaginar Porque Para Que El Poder De Dios Se Active Protegiéndote Y cuidándote Solo Tienes Que Hacer Dos Cosas Toma Nota Por Favor Orar Y Confesar Nada Más Un Poquito De Paciencia Ya Les Expliqué Que Pablo Descubrió La Tremenda Verdad De Que Dios Lo Libró Lo Libra Y Lo Librará Pero Luego Pablo Comprendió Que Esta Acción De Dios Ocurría En Proporción Directa A Cuanto Oraban Por Él Escúchame Lo que Acabo De Decir Y Lee El Testimonio De Pablo Mientras Tanto Dice Pablo Mientras Yo Estaba Sufriendo Mientras Tanto Ustedes Nos Ayudan Haciendo Que Orando Por Nos Así Muchos Darán Gracias A Dios Por Nos Nos A Causa Del Don Que Se Nos Ha Concedido En Que En Respuesta A Tantas Oraciones Ay 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 La Protección De Dios Se Activa Cuando Oras Yo Yo Sé Si Ustedes Lo Saben Pero Todos Los Martes Los Jueves Y Los Sábados A Través Del Zoom De Seis Y Media De La Mañana A Siete Y Treinta Nos Juntamos Para Orar Los Unos Por Los Otros Y Mira Ese Tiempo Es Muy Importante Y En Estas Dos Semanas En Las Que He Venido Delante De Ustedes Para Anunciarles La Partida De Nuestro Amado Alberto Y De Nuestra Amada Susana Les Abro Mi Corazón Yo He Sentido Que Hemos Perdido La Batalla De La Oración Que Hemos Tenido Que Orar Más Que Hemos Tenido Que Insistir Para Activar La Protección De Dios Sobre Los Que Amamos Así Que Déjame Hacerte Tres Preguntas Amas A Tu Familia Amas A Tus Amigos Amas Al Perú La Mejor Forma De Demostrarlo No Es Con Regalos O Con Abrazos La Mejor Forma De Mostrar El Amor Es Orando Por Ellos Porque Tal Como Hemos Leído En Este Último Versículo Cuando Oramos Por Alguien Esa Persona Recibe Bendición Porque Dios Escucha Y Responde Nuestras Oraciones Cuando Fue La Última Vez Que Separaste Un Tiempo De Tu Día Para Orar Seriamente Por Tu Familia Cuando Fue La Última Vez Que Buscaste Un Lugar A Solas Para Inclinar Tu Cabeza Y Orar Por Tus Amigos Te Pregunto Cuando Ha Sido La Última Vez En Medio De Esta Incertidumbre Que Vivimos En Que Te Paraste Y Elevaste Una Oración Por Tu País Esta Mañana Yo Quiero Invitarte A Unirte A La Oración Matutina Tú Tienes Que Entrar Al Facebook Allí Vas A Encontrar El Enlace Para Que El Martes A Las Seis Y Treinta Te Unas Con Nosotros Y Si No Puedes Porque Tienes Que Ir A Trabajar Entonces Te Invito Al Servicio De Oración Los Miércoles En La Noche A Través Del Facebook Pero Lo Que Quiero Que Quede Claro Para Todos Es Que La Protección De Dios Se Activa Cuando Oro Por Las Personas Así De Sencillo La Protección De Dios Se Activa Cuando Oro Por Las Personas Pero Esta Declaración Tiene Relación Directa Con Tu Relación Con Dios Con Tu Relación Con Dios Porque Si Tomas En Serio Su Presencia Si Tienes La Confianza De Entregar Tus Cargas Si Tienes La Fe Para Obedecer Si Tienes La Firmeza De Vivir Conforme A Su Voluntad Entonces Tus Oraciones Van A Ser Escuchadas Pero Si No Es Así Tus Oraciones Probablemente Llenen La Habitación De Ruegos Pero Se Queden Allí Y No Se Trata De Llenar Nuestra Habitación De Súplicas Sino De Que Tus Oraciones Se Conviertan En Misiles Que Van Directamente Al Cielo Para Que Tus Oraciones Lleguen Sin Retraso Y Obtengan La Respuesta Precisa Que Estás Buscando Con Dios Así Así Todo Esto Tiene Que Ver Con Tu Relación Con Dios Y Entonces La Pregunta Es Obvia Cómo Calificarías Tu Relación Con Dios Cómo Calificarías Tu Relación Con Dios La mayoría De Personas Va A Decirme Más O Menos No Tiene Que Ser Más O Menos Tiene Que Ser Correcta Y Para Que Sea Correcta Tienes Que Confesar A Jesús Con Tu Boca Y Con Tu Corazón Que Él Es El Señor De Tu Vida Por eso Es Orar Y Confesar Tienes Que Confesar Con Tu Boca Y Con Tu Corazón Que Él Es El Señor De Tu Vida Pero Esa Confesión Tiene Que Ir Respaldada Por Un Compromiso Por Una Promesa De Seguir Sus Enseñanzas Y Entonces Cuando Tú Haces Eso Cuando Entregas Tu Vida Confiesas Con Tu Boca Crees Con Tu Corazón Y Te Comprometes A Seguirlo Entonces Adquirirás Un Optimismo Bíblico Una Perseverante Confesión De Victoria Y Entonces Si Obedeces A Dios Dios Provocará Una Reacción En Cadena De Milagros Maravillas Señales Que Llenarán Tu Vida De La Protección De Dios Hay Tanto Que Decir Pero Yo Quiero Terminar Hoy Con Una Promesa Con Una Verdad Con Una Realidad Como Está Está Barro En Las Manos Del Alfarero Así Estáis Vosotros En Mis Manos Dice El Señor Una Vez Más Como Está El Barro En Manos Del Alfarero Así Estáis Vosotros En Mis Manos Estamos En Las Manos De Dios No Para Que Te Acune Para Que Te Molde Para Que Te Transforme Para Que Te Haga A La Imagen Y A La Semejanza Del Señor Porque Dios Quiere Prepararte Para Nuevas Victorias Nuevas Alegrías Lo Importante De Todo Esto Es Que Estés Seguro De Que Estás En Las Manos De Dios Y La Única Manera De Tener Esa Seguridad Es Entregándole La Vida Lo Has Hecho Le Has Entregado Tu Vida Al Señor Porque Si Todavía No Lo Has Hecho Si No Tienes La Certeza Este Es El Momento Para Hacerlo Allí En Tu Lugar Inclina Tu Cabeza Cierra Tus Ojos Y Dile Al Señor Señor Este Día Te Entrego Mi Vida Quiero Pedirte Que Me Tomes En Tus Manos Que Me Molde Que Me Protejas Que Me Transformes Porque El Día De Hoy Con Mi Boca Con Mi Corazón Con Mi Voluntad Reconozco Que Tú Tú Eres El Señor Y El Dueño De Mi Vida Haz Conmigo Lo Que Quieras En El Nombre De Jesús Amén Oraste Hiciste El Compromiso Escríbenos Allí Tienes El WhatsApp Las Redes Sociales Envíanos Tu Nombre Tus Datos Nos Vamos A Poner En Contacto Contigo Y Vamos A Enseñarte Cómo Dar Los Primeros Pasos He Terminado La Enseñanza Pero El Encuentro Bíblico Continúa Ahora Viene Un Tiempo De Alabanza Luego Viene Marcela Con Los Anuncios Después Viene La Pequeña Ive Para Los Niños Pero Quiero Que Te Vayas Con Esto En Tu Mente Y En Tu Corazón Dios Está Cerca Dios Está Protegiéndote Pon Tu Vida En Las Manos De Que Dios Los Bendiga Si El Señor Quiere Nos Encontramos Una Vez Más El Próximo Domingo Hola de Nuevo Familia Encuentro Bíblico Aún No Llega Su Fin Queremos Saber Que Reflexiones Se Llevan Del Encuentro Bíblico De Hoy Que Versículo De La Biblia Les Pareció Muy Impactante Que Mensajes Se Llevan Escríbanos A Través De Whatsapp Contáctenos A Través De Nuestras Red Sociales Estamos Como Ive La Molina En Facebook Youtube Instagram Y Twitter Nosotros Somos Una Iglesia Para Toda La Familia Hoy Las Mujeres Están Invitadas A Participar En Amiga Cuenta Conmigo Es Un Programa A Las 6 De La Tarde A Través De Zoom Y También Se Transmite A Través De Facebook Live Hoy Día Tiene Una Conferencista Invitada Que Va A Contar Una Historia Jamás Contada Y También Deben Conectarse Al Facebook Donde Hay Más De 600 Mujeres Que Siempre Están Compartiendo Contenido De Tu Interés Nuestros Adolescentes También Tienen Su Tiempo Ellos Se Reúnen Los Martes A Través De Zoom Escríbenos A Través De Whatsapp Porque Si Eres Adolescente Estás Invitado A Participar Un Líder Se Contactará Contigo Y Podrás Tener Un Crecimiento Espiritual Junto A Otros Adolescentes De Tu Edad La Pequeña Ive Es El Programa Para Los Pequeños De La Casa De Ellos Es El Reino De Los Cielos Y Ustedes Papitos O Si Tienen Sobrinos Conecten A Sus Niños Al Programa Hoy A Las 11 De La Mañana A Través De Facebook Y Youtube Recuerden Que Los Videos También Quedan Grabados En Bíblicos La Molina Tenemos Un Banco De Solicitud De Pedidos De Oración Puedes Ingresar Al Enlace Y Dejar Tus Datos Y Tus Pedidos De Oración Queremos Saber Cuáles Son Tus Pedidos Si Tienes Algún Enfermo Trabajo Por Problemas Nosotros Como Cristianos Tenemos La Tarea De Sostenernos Unos A Nosotros Y Orarnos Unos Por Nosotros Entonces Estás Invitado A Orar Con Nosotros En El Servicio De Oración Que Son Todos Los Miercoles A Las Ocho De La Noche Así Que Separa Tu Agenda Y Nos Conectamos A Través De La Transmisión En Vivo Y También Estás Super Invitado O Invitada A La Oración Matutina Que Es Un Servicio Especial Todas las Mañanas De Los Martes Jueves Y Sábados A 6 30 De La Mañana A Través De La Plataforma Zoom Aquí Un Grupo De Hermanos Se Junta A Orar Y A Pedirle al Señor Por Todos Esos Pedidos Que Todos Tenemos Pedidos Y También Agradecerle al Señor Porque Responde Nuestras Oraciones La Biblia Responde Es Nuestro Programa De Los Jueves A 5 De La Tarde Es Muy Interesante Porque Conversamos Sobre Temas Grábate Un Video Haciendo Tu Pregunta O También Puedes Mandar La Pregunta En Formato Texto Lo Importante Es De Que Participes También Puedes Ingresar A Nuestra Página Web www. Ibelamolina.com Aquí Encontrarás Toda Esta Información Que Te Estoy Comentando De Los Anuncios Y También Podrás Leer Los Devocionales De Nuestra Hermana Marta Escribe Con Mucho Amor Y Pues Estás Invitado A Ingresar Desde Tu Celular O Desde Tu Computadora A Continuación Llega un Momento Muy Importante De Cada Domingo De Nuestro Servicio Y Es Presentarle Al Señor Jesús Nuestros Viesmos Y Nuestras Ofrendas Así Que Hermanos Pongámonos En Actitud Oración Y Oremos Juntos Señor Jesús Gracias Por Este Día Porque Todo Lo Bueno Viene De Y Porque Señor Tú Estás Cumpliendo Tu Propósito En Nuestras Vidas Esta Mañana Reconocemos Que Tú Eres El Proveedor De Todo Lo Que Tenemos Y Señor Te Agradecemos Porque En Medio De La Turbulencia Y De La Pandemia Que Estamos Viviendo Tú Tienes Planes De Bienestar Para Tus Hijos Así Que Esta Mañana Como Agradecimiento Y Porque Queremos Que Continúe Tu Obra Señor Presentamos Nuestros Diezmos Y Nuestras Ofrendas Señor Con Humildad Y Comodadores Alegres Todo Sea Para Tu Gloria Amén Hermanos Si Ustedes También Desean Hacer La Oración Por Los Diezmos Y Las Ofrendas No Duden En Escribirnos Estaremos Muy Contentos De Que Todos Participen Nos Vemos El Próximo Domingo En En Encuentro Bíblico A Las 10 De La Mañana Y Participen En Todos Los Servicios Los Queremos Ver Ahí Un Abrazo Y Cuídense Mucho Feliz Domingo Chau 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 Chau